Muy bien, vamos a desarrollar ahora el ejercicio número 1 de la cuarta unidad. Para tal fin, nos piden trabajar un ensamble de este tipo. Es un ensamble de soldadura, ¿no? Entonces lo que necesitamos aquí es definir es que primero hay que hacer el ensamble y luego aplicar los criterios de soldadura. Sin embargo, hay algunas consideraciones aquí. Primero, uno, que las medidas no son importantes. La dificultad o la particularidad del ejercicio consiste en que estos dos ojales o abrazaderas que están aquí no tienen un punto de contacto más que una cara, en cuyo caso en el ensamble quedarían, vamos a decir así, flotando en el aire, ¿no? Se van a deslizar sobre la superficie de la base. Entonces, vamos a desarrollar una técnica para que ustedes entiendan cómo es que vamos a poder solucionar este y otros problemas que tienen que ver cuando no existe más que una superficie de contacto y la posibilidad de que los objetos se deslicen. En primer lugar, les comento, se han desarrollado las piezas de la abrazadera y la base, ¿no? De una manera estándar como se conoce, ¿verdad? Y luego se está generando un archivo de ensamble de soldadura en el cual se están insertando las piezas. Ya se han insertado, por ejemplo, las dos partes que corresponden a la abrazadera, ¿verdad? Ahora, estamos trabajando con la inserción de la base, ¿está bien? Para luego de esto, una vez insertado, trabajar haciendo unos agregados sobre las tapas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el siguiente paso que hemos tomado es crear en la base de las abrazaderas, ¿no? Un par de líneas de construcción, como verán ustedes, ¿no? Que corresponden a las líneas que unen los puntos medios de los lados opuestos para que nos permitan tener el punto de sujeción. En este caso, ha sido esta operación, ¿ok? Y ahora, lo que estamos haciendo es el mismo trabajo de generar sobre la tapa, ¿sí? Sobre la tapa de la pieza base, ese mismo criterio, ¿no? Solo que en este caso necesitaríamos tres líneas, ¿verdad? Entonces, la que cruza a lo largo la pieza está anclada en los puntos medios y se están agregando dos líneas más que luego se van a equidistar a una distancia de 25. O perdón, de 15, ¿no? A cada lado, ¿sí? Se ha visto luego que es preferible una distancia de 20 para que quede el ejercicio en mejor disposición. Una vez que hemos hecho esto, tenemos en el ensamblaje ya las piezas puestas con sus criterios, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar la coincidencia entre, ¿no es cierto? La línea que acabamos de ingresar, esta línea de aquí, ¿está bien? Y la línea de acá abajo, esta de acá. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, es la primera restricción que hemos aplicado, ¿ok? Y es lo que vamos a continuar aplicando para fijar la tapa. Entonces, hasta aquí, en grandes pasos hemos explicado esto. Y ahora vamos a continuar aplicando los criterios de ensamble, ¿no? Entonces, acá, para aplicar lo siguiente, sería aplicar el constraint, ¿no es cierto? De esta línea ya está aplicada, nos quedaría esta línea a lo largo versus la línea de aquí, esta de acá, ¿ok? Y tendríamos igual de la misma forma aplicada la restricción, ¿no? De modo que esta primera abrazadera ya está inmóvil, está totalmente inmóvil. El mismo paso, el mismo procedimiento vamos a hacer con esta otra pieza, ¿está bien? Entonces, rápidamente, lo que hacemos es poner el constraint para esta línea, decirle que son coincidentes con la línea de acá, ¿no? Aplicamos y finalmente tendríamos el conjunto ya fijo, ¿verdad? Ok, siempre en todo ensamble de soldadura debemos declarar que una de las piezas debe ir aterrada, ¿no? Fija en el piso, esta de acá. Le hemos dado la opción Grounded y queda fija en el piso. Para que no nos estén incomodando los sketch, los bocetos, vamos a hacer que en las respectivas piezas, los bocetos dejen de estar visibles, tanto en las abrazaderas como en la base. Y podemos proceder ahora a la parte de la soldadura, ¿no? La parte de la soldadura va a ser una cuestión muy sencilla. Entonces, vamos aquí a la cinta de opciones, en la opción Welts o soldaduras, vamos a utilizar la opción Fillet para aplicar ese criterio, ¿no? Entonces, hemos decidido que la primera cara va a ser la base, ¿sí? La base, ¿ya? Y luego la segunda cara van a ser las respectivas que estamos utilizando aquí. Entonces, vamos a ir seleccionando, girando, ¿no es cierto? Hacia este lado y hacia este lado. Y haciendo lo propio, si queremos, en dos operaciones o en una, puede ser hacia los dos lados. Voy a repetir esto porque se podría hacer de una sola vez, ¿ya? Estoy creando ahorita la soldadura. Ya está aplicada, fíjense ustedes. Y voy a repetir el procedimiento, ¿no? Podríamos haberlo hecho, como les digo, de una sola vez, pero vamos a repetir el procedimiento aquí, indicando la primera cara y luego aquí, con este control, las siguientes caras. ¿Ok? Y tendríamos ahí, para ir agregando, ¿no? Lo necesario, así a este lado. Entonces, ahí, por ejemplo, ya hemos completado. Pondríamos OK. Finalmente, una vez que termine la operación de realizarse, y tendríamos el conjunto soldado. Teniendo de esta forma, el ejercicio resuelto. Universidad Continental. El poder del conocimiento.